qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de the witcher 3 world hunt con su buen amigo el peter que el día de hoy les trae un nuevo vídeo de los contratos de brujo ahora nos toca hacer el de la casa encantada que si no que la memoria también nos pide ser un nivel 22 máximo nivel 23 nos piensa nivel 23 estamos en el nivel preciso tenemos la armadura felina la armadura del gato como prefieren decirlo en su segundo nivel o mejorada en chant algo así es en inglés por si tiene su juego en ese idioma y van a ver que es una misión súper corta hay que resolver un par de acertijos que no me había topado con algo de eso casi desde el principio del juego así que vamos a darle ok pues como acaban de ver el mapa es en novigrado es la ciudad principal en donde está la taberna en donde si ya avanzamos en la historia pues se encuentran con esta cantante que canta una canción muy bonita en el juego entonces primero vamos a tomar el contrato que está enfrente de nosotros es aquí el que diga casa encantada aquí está es este entonces vamos vamos a elegir la misión por cierto ya se me estaba olvidando también es nivel 24 de hecho está mejor aún por fin una misión en donde estamos estamos débiles digo también ya no nos quedan tantas misiones creo que la última que va a poder hacer creo que la de nivel 28 o la de nivel 29 una vez y vamos a ver vamos a ver si está Count Kurt Dysart ¿Estás aquí con respecto al Congreso? Quería contratar a un hermana, ¿no? Lo hice, pero no solo cualquier vagabond Uno escucha todas las historias sobre los lunáticos de la Escuela de la Carta ¿A quién perteneces? Escuela de la Carta Ah, sí, una buena buena La mejor Yo conocí a un hermana de esta escuela Barnabas No, no, pero su nombre comenzó con una B No importa, para la cuestión a la mano No hace mucho tiempo, he adquirido una estación en el norte de Navigrad I got it on the cheap, you see The cellar was very keen to be rid of it Now I've learned the building is set to be haunted Ghost to explain the cellar's urgency I do not believe in the ghost It is that simple But my men say the house shakes at night Walls crumble Why, even the floors move about Is there anything to be done, a remedy for this? Let's talk about my reward first I beg your pardon? Are you asking for coin already? But you've not done the job Need to make sure it's worth my time Just look at that Arrives in Navigrad and he's off his head in a minute Very well How much do you believe this should cost me? No, I'm afraid that's too much But we're near a prize, I would consider reasonable No, I'm afraid that's too much But we're near a prize, I would consider reasonable This should cost me No, I'm afraid that's too much But we're near a prize, I would consider reasonable Yes, agreed Fine, I'm willing to investigate How do I get there? An orchard joins the property The house itself you should recognize easily Cracks cover its walls Is the key And good luck Okay, we're going to get there Okay, we're going to the house The mansion that is out of Navigrad I'm going to show you where I'm going to show you You know, I'm going to edit it You can get them No need my help for that Here is the area Bien, 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 bien Then Magia de lesión And I'm going to go Okay, we're going to be in front of the house También, se me olvidó de mencionarlo, pero nos va a botar dos logros o trofeos en este video. Entonces, va a estar en la descripción, como siempre. La verdad es que este logro es bastante sencillo de sacar. O sea, nada más se ponen a comprar pociones para tener diferentes... Pues... Bombas y ya. O sea, no... Yo ni siquiera me lo estaba buscando. Y además, si te pones a pepenar por las casas, estás vacías. Pero, en fin. Vamos para acá abajo. De manera que es súper fácil. La verdad es que sí me tardé un rato la primera vez que lo hice. Vamos a usar el aire. No se ha estado aquí en un tiempo. Vamos a revisar... La rama y el libro que está del otro lado. Vamos a ir a cualquier planta ordinaria. Debe ser mágica. Parece que es un libro. Lo leemos. O hacemos en cuenta que lo leemos. Es un elemento elemental. Muy poderoso también. Tengo que ir a la entrada. Y abrir la pasión, de alguna manera. Para poder abrir esa entrada, síganme por aquí justamente. Acá arriba va a haber una palanca. Entonces la vamos a activar. Nos regresamos y ya va a estar abierta la puerta. Ahora sí, nos regresamos. ¿Escucharon ese sonido? De este lado está bien. Y vamos a tener que pelear contra este muchacho. Pero primero tenemos que liberarlo. Casi se ha conseguido romper sus bondades mágicas. Entonces... Recuerden que este meme por la espalda. Todos los golems siempre por la espalda. Sin importar cómo se llamen. Esquivar. Tres golpes. A veces la señal. Para traer escudo. Por si nos llega a pegar bien. No costas. No costas. Espalda, dame tu espalda, mijo. Podemos que este main ya es de nivel 24, entonces aquí ya tengo derecho a que me cueste trabajo, y no me está costando tanto la neta, pero ustedes se lo entienden. Y listo, voy a tomar el trofeo y edito como me regreso a la ciudad. Listo, ya saben que salirse es super fácil, pero en el mismo lugar por donde venimos ya les toma minuto y medio. ¡Vamos con este main! Y nos va a dar un nuevo trofeo para haber hecho esta misión, que es así de bueno, pues gracias. Yo recomendaría que a lo mucho si tienes mucha comida y te animas nivel 18 a hacer esta misión, o este contrato en sí. La casa no debería darles más problemas. Un pequeño renovación y debería ser fito para que llegue a entrar. ¿Verdad? ¿Por qué? El precio de la estación se despidió claramente. ¿Qué precisamente era el problema? ¿Qué? 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 también este vídeo y pues bien que estén bien y hasta el siguiente vídeo bye bye